hola muy buena toda la gente que está bienvenidos a un nuevo directo vamos a seguir dando de caña a darkest dungeon 2 dejamos justo aquí ya en la posada cuando llegamos a ir justo a la montaña para terminar el acto 4 bueno veremos si lo terminamos va a ser mi primera toma de contacto con el boss así que a ver qué tal si todo va bien no lo podemos pasar la primera perfecto podemos ir al acto 5 final si no pues ha recibido le dan de cañita ya sabéis que que el juego si te quiere putear por muy bien que vayas te puteará y si hay que perder se pierde y volver a empezar pero vamos a ver qué pasa vamos a reorganizar no bien mal espera de un poco de cómo llevaban los personajes para que cosillas que ahora íbamos viendo para tengo cuatro puntos voy a ver todo esto bien voy a ver todo esto bien que me acuerde vale me llevo los de aguantar pero además más que lo que voy a mejorar me llevaré lo de aguantar yo creo que sé de aquí la pistoletilla por si acaso la necesito para disparar por ahí atrás de aquí vamos a mejorar pues creo que voy a mejorar la conservación de la fortaleza y el último punto para la explosión nociva vale vamos a ver que hay cositas panqueques 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 esto me ha dado de velocidad al grupo y que ya está uno de angustia esto vamos voy a ver que era lo que tenía vale esto era horrible lo de pusilánime va de rodillas rígidas también malísimo ahora que voy hostia la quita rudito uno la quita sanguinario me va a poder sanguinario ese grato y me dejó esta puta mierda pero bueno mira tengo dos veces esto eh vale pues el método a este que aplica veneno a esto no puedo ah vale porque solo se lo puedo dar a él no claro 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 ah bueno voy a estar teniendo este ya está esto 20% de resistencia hasta la próxima posada creo que se lo voy a dar a dismas si a dismas y y a ver que más pillo porque el cochinilla hay que pillarlo el cochinilla hay que pillarlo sí o sí y y mira tengo esto mira esto se lo voy a meter a la a la bestal esto también creo que me lo voy a pillar los dos no me deja pillar más no tengo el inventario esto también debería ponerlo a ver los temas de las amistades ah bueno bueno van bien van bien ahora que se va a poner todavía más más a full ahí ya que voy pam 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 perfecto esto se lo voy a meter a la bestal mira 8 ahora tiene 7 8 y 6 perfecto no hay la resistencia se lo voy a meter a la médica y que más podemos pillar hombre lo de curaciones lo podríamos poner ya puedo pillar otro de estos lo voy a pillar voy a pillar lo de las curaciones esperate no si 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 lo pillo si esto quita peculiaridad negativa me lo llevo tengo dos esto lo puedo pillar para dismas no esperate esperate vamos a poner cosillas a ver si puedo quitar la mierda esa que tiene bien puse el anime a tomar por culo bien oh mira puedo quitar rodillas rígidas con suerte si a tomar por culo esto para ti esto para ti esto para ti creo que me queda que pueda aprovechar a ver esto en verdad ya bueno esto es lo único y ya está entonces a ver no hay movimiento 20 esto se lo voy a poner también aquí a la médica que la dejen ahí tranquilita esto para mismas esto para este yo creo que voy bien vale el tema de esto también va muy bien pondré la de la llama pero tendría que llevar objetos a ver si me puedo pillar algún objeto el lauda no si esto da un poco malo añade 2 al azar esto tampoco está mal me los llevo los 2 y ya solo me quedaría para pillar una cosa pues esto a ver un momento mira con Damián ahí está ahora metemos aquí objetitos me estoy probando pero chachipiruli el laudo no por aquí los fuegos estos aquí y ya estaría nos metemos esta vaina esto ya me da igual vamos a la montaña gente que nos está esperando el fucking boss el fucking boss a ver uuuh cositas esperonzo a ver vale perfecto quita angustia me gusta me gusta quita angustia quita angustia este no lo utilizo este no lo utilizo así que nada vale vale este no lo utilizo pone evasión vale 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 me gusta y aquí bien 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 me guste quitaría todavía uuuh está muy bien está muy bien más a mí usted está bien perfecto volvamos a la montaña vamos al que dirísimo boss del acto 4 tira, tira, tira para adelante aquí habrá supongo que habrá dos combates también aquí no sé si habrá alguno más, pero bueno, supongo que serán dos también ya y el último acto a saber, como será, es que ya tengo mucha velocidad, pero bueno, veremos a ver aquí, si allí se ve otro combate, o sea que dos vale vamos a ver ok, pues este aleo pataterillo se viene el combate turu 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 vamos allá voy a pegar un pistolón a este un toma crítica si yo le pego no, voy a ponerme lo de a qué consideración este para ti vale uno menos adiós angustia bravo cuidado me voy para adelante me hagan entrar a la peste y ahora lo castigo así me gusta el crítico consuelo divino bueno, 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 bueno no ha caído de milagrito con el veneno este 21, ¿sabes? daño de veneno cae o sea, cae cae yo ya le he pegado al otro mira pum remate a tomar por duro vale muy bien vamos a usar el veneno de la llama oh, este este es el veneno ahora solo se lo lleva a él bueno, pues mira esto es el da zapate vale hacemos llamita ahí está vámonos y se murió aguanta, aguanta, aguanta aguanta hostia, me los ha removido a todos mira para adelante me voy a mover mejor me voy a mover mejor me voy a mover esto y muévere para adelante Perfecto No puedo hacer otra cosa Fin Con la bestia me tengo que ir para atrás Ahí está Y aquí Pues tenemos que hacer una curación guapa Falla, falla, falla Ahí estamos Joder Fin Vale, ya volvemos a nuestras posiciones He fallado Maravilloso Voy a hacer de estas mierdas Aguanta, aguanta, aguanta Pum Hay que quitarme un poco, ¿no? Esto le da a los dos Joder Joder, ya empezamos Otra vez de cura Me toca ganar este ya Por culo que me está Tengo mucho Mucha angustia Aunque este Como entra en modo toxicidad Me da igual Me da igual Te, 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 te Tengo que tener la mierda esta Madre mía, chica Todo lo que me ha metido Joder Joder Bueno, no era de esperar Pégale, pégale Me da mal Me da mal Me da mal La falla No la hay Bien Claro, y aquí seguramente Que falle, ¿no? Para variar Me cago en todo No puedo hacer nada Bueno, me tendría que mover para atrás Y ahora pegar a full Bien Vale, 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 vale Uff Ok, McLean Gente Ahora sí que sí Llegó el momento Lo tengo ya aquí Bueno Nada interesante A ver, un momento Un momento Para, para, para Acabo de ver Que tengo aquí Esta radica de 20% de daño Y se lo voy a meter No me acordaba que tenía eso No me acordaba que tenía esa vaina Vale, ahora sí 20% más de daño Para Dismas God, ¿no? Vale El profundo templo de la corona de hierro ¿Pero una de hierro se llama? ¿El boss? Hostia, ¿qué es esto? No es una puta mano, ¿no? El alcance de la ambición ¿Cómo se llama esto? Abrazo por haz Claro Y salen aquí dos brazos Otros dos aquí Otros dos aquí Una mano aquí Hostia, el bicho, ¿no? Que locura No se puede ver Un poco más sobre él Vale, pues No se lo que hará Así que Vamos, Leo Tiene No tiene mucha vida, ¿no? Algo tiene que pasar Vamos a ver Que se esté poniendo oscuro Constantemente Vale, entra la peste Vale, no da la clow Algo tiene que pasar Algo tiene que pasar Mira, otra vez ha vuelto A poner escudos Es lo que yo te estaba diciendo Digo, este tiene que poner Escudos a full Vamos a quitar aquí Vale, mira para adelante Puedo poner esto Vale, pues lo ponemos aquí Y Bien ¿Qué es esto? Vale, era potenciado Perfecto Eh Curadismo ¿Dónde le meto esto? Sí, le voy a meter esto Ha resistido Vale, vale Curadismo Y ahora Castigo Vaya puño Mete, ¿no? Está claro Que algo iba a hacer Vale Ha sacado los bracitos Las manitas Se ha recuperado Ahora tiene 75 de vida Y se ven aquí Más brazos Más manitas Dios Qué diseño más raro El hombre parece Que quiere darme Más un abrazo Vale Tiro para adelante Ahora hay que pegarle 22 críticos Vámonos No sé si Bueno Se voy a tirar Bien Vamos, vamos Cuida ahora ¿Qué es esto? Desde Tú sigues Tú sigues No sé No sé No sé Qué significa Esto ¿Eh? Pum Vale Tengo que pegar No sé No sé Si era Alguna transformación Más Algo raro Yo pego Mira Otra Información Otra cosa Cambia las posiciones ¿Sabes? De los brazos Los dedos Cuántas fases tiene esto Ahora tiene 100 de vida Qué puta fumada, ¿no? Hostia, lo que vele Venga, bracitos Manitas Me voy a quitar esto Pego aquí Vaya puta locura, ¿no? Eh Le pego Me he arriesgado aquí Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Claro, meto el más Más Es que si le pego Venga, ahora a mí mismo Ya está Hostia, pega mucho, ¿eh? Se le fue la olla Necesito curar, ¿eh? Uf Me pongo a apuntar Se muere algo Gaviración No puedo curar aquí a esta Y es que fíjate, es que no para de tener Uno de los contraataques Es lo que me está dando coraje Nada, le he tocado a pegar Porque es que si no No puedo curar No sé si habrá otra transformación más Se ha enfadado el otro Me da igual, tío No hay momento para enfadarse Van a morir aquí Si ahora mismo pego Estoy seguro que se va a la mierda El de este Uy Adiós, besos Le he matado Le he matado Vamos Vamos Hostia, pues ha sido más fácil De lo que yo pensaba Ya está, ¿no? Ha sido más fácil De lo que yo creía, tío Va a ser, claro Tiene como tres fases Pero Oye, mío Pero pega unos leñazos Que no vea Pensaba que se me iba a morir La besta O la médica Una de las dos Perfecto Ciento dos velas Vamos A la primera, tú Qué guapo No nada Acto cuatro completado Y ahora, gente Se viene el acto cinco El último Vamos a ver De donde para aquí Se puede que tiene que ser Jodido Hasta ahora el cuatro Ha sido el Más fácil Entre comillas No sé Quizás que me ha ido Bien Muy bien Comprendí que yo era el quinto Ah, era Es el quinto De La quinta confesión El quinto voz Me tengo que entrar Al narrador o qué Altar de la esperanza Vale Vamos a ver Tenemos Ciento dos velitas Me pilla Me pilla Me pilla algún skin De De este Del carro Yo no me tengo que pillar La Este 25 para el último Engendro de destructor Me pilla La garrapata Así tengo uno más De aquí me queda Me queda nada Así que yo creo que puedo Empredar toda la paratía 200% de resistencia Pero al resistir Obtiene dos de daño Joder Por qué sentido tiene Joder Aquí empiezan a estar Inmovidones Si te haré Inventar en más de 100% Si la cantidad de hecho Cheven en el inventario En más de 100% Madre mía Al golpear Inicie el turno Sí Vale Eso está bien Me gusta Madura Hacer infligir Quemadura Inicie el turno Si tienen menos de 2 velocidad Uff Eso ya es un poco turbio No hay que decir Vale En final Oh Uno de daño 100% de resistencia Al umbral Eso no me gusta Un cipote No Inicie el turno Uno de velocidad Inicie el turno Si tengo más de 8 velocidad Ni de un signo positivo Si tengo más de 12 Eliminar la calavera Y añadir Adicional Un 10% Y al final del turno Esto en último lugar Al año Joder Es un poco Múlida Este No No queda Entre baratiza Gente Vale Al fallar Obtiene esto Al recién Un golpeo Tiene sí Menos de velocidad Vale Y el último Lo menos importante Casquete Espinado Si el objetivo Tiene sangrado 15% De crítico Al recibir Un vuelve a picar Atacante Una demorragia Al dar un crítico Al dar un crítico Tiene nieve Bueno Pues ya lo tengo todo Todos los objetos Del juego Lo tengo todo Absolutamente Lo tengo Todo Cabrón Ah mira Aquí está el bicho La garrapata Probabilidad de producir Botellas de la sangre No está mal Pero No sé Había pillado Algunas skins A ver Me tendría que llevar Los mismos personajes Que me han ido Todo muy bien Así que vamos a pillar El ejemplo De Vestal Mira Esta es una skin De la ropa Aquí de las armas Podría hacer uno más A ver si me la derrota O algo Confesante Maníaco A ver otro más A ver Azote Y de De Disman Man amarilla Frango tirador Vale Voy a ver Ah esto Es verdad Es verdad Esto Esto No me acordaba 15 de resistencia A la quemadura Al inicio del combate Esto 1 de velocidad 15 de resistencia 10% de vida máxima Y 3 de engrito Hostia Espérate 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 Uff Yo creo que La médica De la peste 15% de resistencia A esto No lo veo mal No lo veo mal A Disman Le podría meter El crítico Porque ya tenía 3 de crítico Pero creo que Le voy a meter Más crítico Todavía Yo creo que Le voy a meter Más velocidad O más velocidad O esto Del golpe de suerte No, no Bueno Tampoco es más lejos Le voy a meter Uno más de velocidad A este hombrecillo Le voy a meter Más vida A la besta Le voy a meter Lo del golpe de suerte A ver si tiene La soledad Y a la médica Le voy a meter El 15% de resistencia De puta madre Ya estaría Esto por un lado Me podría pillar aquí El último animalito Y hasta Alas No hayas Quince aquí De esto De la dirigencia Voy a pillar Voy a pillar Un par Vale Y me voy a pillar También Bueno Voy a otra Quinta Aquí ¿Sabes? Eh Bueno Esto ya Estamos Dicho Ah Quería ver esto 200% De exploración De encuentros Con sectarios 100% De exploración De ubicaciones De rutas Hostia De mierda ¿No? Buena mierda Me suena nueve Si puedo pillar Algunas skins Más de esto De aquí O me pillo Esquim de aquí De alguna Persona Ya aquí Ya gasto 6 Aquí ya Gasto 6 No voy a Que estoy Mira Voy a pillar Uno De cada Mira O sea Ya me pide 6 Aquí Ah pues no A ver aquí Mira aquí Si me pide Ya A ver este Aquí también Me pide Ya Vale Voy a Aventurarse Me pide Gracias por ver el video.